Hey que onda amigos de youtube como están hoy les traemos un nuevo videito En este video dejaremos a un lado la comedia y el albur Y nos vamos a dedicar un poquito más a lo coleccionable Ya que pues bueno en estos últimos días he estado viendo que en los cuernitos de Wala Vienen unas cartas de pokemon que están super chidas Supuestamente este promocional iba a salir el 14 de abril Pero empecé a ver por redes sociales que muchas personas ya estaban comprando los cuernitos o las envolturas de Wala Yo vivo en el estado de Querétaro y realmente empecé a buscar en Oxos, tiendas y en muchos lugares Pero los promocionales de pokemon en Wala aquí todavía no habían llegado ¿Qué? ¿Qué? Entonces pues tan solo tenía que esperarme al 14 de abril para empezar a buscar los cuernitos de Wala en las tiendas Ya que desde esa fecha iban a estar llegando a las tiendas E incluso teniendo conocidos a ellos tampoco les habían llegado en sus tiendas Pero bueno ya llegó la fecha y tan solo pudimos encontrar 4 envolturas de los cuernitos de Wala Ya que estos pues volaron Y si efectivamente aquí tenemos las 4 envolturas que pudimos encontrar por el día de hoy Así que pues bueno Vamos a ver qué tipo de carta contienen estas bolsitas Y también les voy a mostrar cómo es la bolsa Por si ustedes quieren ir a comprar a su tienda o a Loxo Que no vayan a caer en una estafa o vayan a comprar de otra promoción Ya que pues bueno estos cuentan con algunas particularidades específicas Entonces vamos a checar la bolsita y después abrimos los Wala Primero que nada antes los Wala ya había visto que costaban 15 pesos Ahora ya tiene el precio de 16 pesos Creo que es el primer punto que tienen que tener en cuenta Por si ustedes antes compraban estos cuernitos de Wala En la portada tienen una carátula como si fuera el de ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Entonces pues bueno aquí viene un Wala Pero asemeja a la portada de la caricatura Cuando dicen ¿Quién es ese Pokémon? Y bueno antes de abrir esta bolsita de Wala Aquí también tiene el logo de Pokémon Aquí se puede alcanzar a ver un poquito Que tienen las siglas de Pokémon Entonces esto confirma que estas bolsitas Si son de los coleccionables de Pokémon Y aquí adentro pues puede haber alguna tarjeta He visto en algunos videos que no vienen tarjetas Y en otros hasta vienen dobles tarjetas Esperemos no me toque la de malas Y que todas las cuatro bolsitas que compré Contengan una tarjetita por lo menos Y por último recordemos que en esta promoción Hay 30 tarjetas diferentes Entonces aquí van a aparecer las 30 tarjetas diferentes Y veamos que no me salga ninguna repetida O que por lo menos venga una en esta bolsita Y antes de empezar vamos a ponernos nuestra gorra De Ash Ketchup de Pueblo Chacaleta Entonces vamos a empezar a abrir estos Wala Y ver que contienen aquí adentro Aquí tengo un botecito para echar los cuernitos Y pues bueno ir sacando una por una de estas cartas Que vienen aquí en los cuernitos Algo que he visto es que vienen en bolsitas Yo sinceramente si me sale algún repetido Si la voy a abrir Pero si no prefiero dejarla en su bolsita Y coleccionarlos así Ojalá en esta bolsita me salga algún Dragonite O un Pikachu La verdad es que soy muy malo para los nombres Así que no empiecen a chingar Por si me sale uno y lo pronuncio mal Así que pues bueno vamos a abrir La primer bolsita A ver que sale A ver que sale Vamos a ver Aquí está Ni siquiera la he visto amigos La neta está hasta golpeadita Vean Así que pues bueno vamos a ver Cuán nos tocó Mister Mim Entonces Pues bueno Esta para ser la primer cartita está buena Entonces Está muy bonita Está muy bonita la cartita Aquí la voy a dejar Y al final Vamos a checar todas las cartas Vamos a ver si no viene alguna otra De hecho viene puro cuernito Listo Tienen cinco cuernitos Entonces creo que si vamos a comer mucho cuernito El día de hoy Vamos con la siguiente bolsita A ver que tal Que nos trae Ojalá vengan Dragonite O un Pikachu Aquí está Está chido porque si te vienen volteaditas Si no las ves Entonces primero véanla ustedes A ver A ver A ver A ver A ver Un Cedra Ok Ok Está muy bonita la carta Azulita Se ve chingona eh La neta si me latió Está más chida esta cartita que el primero La neta Si me latió Entonces ya llevamos dos cartitas Vamos a ver Si en una de esas sale otro por ahí Porque si he visto muchos videos Que a la banda les están saliendo Ya dos cartitas Ajajaja Si Como si estas cosas pasaran O hay otros que hasta ni cartita le sale Pero bueno Llevamos dos cartitas Vamos bien No llevamos repetidas La tercera y penúltima bolsita A ver Me salga una dupla Un Douglas no Otra vez Amigos me tocaron dos Todos se los dije Miren amigos Aquí está Y las voy a sacar eh Ni siquiera hay corte Miren Aquí hay una Y aquí está La segunda Me tocó la chida amigos Saqué Dos Vamos a ver ¿Cuál es la primera? Oh miren esta Es Quiseli Algo así Pero vean amigos Como brilla esta tarjetita No Una chulada Y es la primera amigos Me tocó la chida Vamos a ver la segunda A ver Es un Gua No sé cómo se llama Este güey Pero bueno También está bonita Pero la neta Yo me quedo Con esta Me salieron dos amigos En una bolsita Si es cierto Si salen dos En una sola bolsa Bueno Se decretó En el pasado Y si salieron dos Amigos Si es cierto Si salen de a dos Entonces bueno Ya lo vivimos Y tenemos la última Ojalá Se vuelva a repetir La historia Y que no nos salga Ningún repetido Vamos a echarle Una buena vibra Y que ya salga El Dragonite O que salga Un Pikachu Aquí está amigos Aquí está La cartita Amigos Salió el Dragonite ¿Qué? ¿Qué? Miren amigos Brillosito No, no manchen Estas bolsitas Si venían Rifadísimas Vean Este es el Dragonite El que dije desde el principio Ojalá nos toque Pero vean amigos Como brilla Esta chulada Ay amigos Esta es la chida Creo que Sacar dos Y este Dragonite Sin duda alguna Fueron las chidas De estos La neta Que rifadísima Y pues bueno amigos Si se decretó Si salió el Dragonite Salieron dos cartitas Desde un principio Pues casi casi Dijimos que ojalá Nos salieran Y afortunadamente En cuatro Nos salieron dos Y el Dragonite Sin duda alguna Pues bueno En esta bolsita Ya no quedó nada Ya es puro cuernito Pero Pues la neta Si estuvo rifado Si estuvo chido Y este Pues bueno Nos salieron cinco cartitas En cuatro bolsitas Nos salió el Dragonite Y nos salieron Un Douglas En una bolsita Ahorita mismo Se las muestro Y bueno Esta fue la promoción Que nos salió En Boalá Y sin duda alguna Son unas joyitas Y bueno amigos Esas fueron las cartas Que nos salieron En cuatro bolsitas De Boalá La neta Estuvo súper ripadísimo Hay muchas personas Que andan diciendo En redes sociales Es que muchas No son coleccionistas Y no me la hacen Por el mame Oh wey Cotorrea Realmente Esto si causa emoción Ustedes lo vieron En este video Y pues bueno Son mis primeras cartas Desde cuando Quiero coleccionar Pero sé que es un mundo De colección En este tipo de cartas Pero creo que Para empezar a coleccionar Sin duda alguna Me causó emoción Y estuvieron chidas Las cinco cartas Que me salieron En estos Boalá Y creo que de eso Se trata Esta colección O algunos otros tipos De colecciones El emocionarte El encontrar Ese niño Que llevas dentro Desde hace años Y que sin duda alguna Hoy se vuelva a revivir En este tipo De coleccionables Así que pues bueno Dime tú Qué opinas de estas cartitas Dime si tú ya empezaste La colección Y qué nombres llevas De la colección Así que voy a estar Leyendo los comentarios Espero te haya gustado El video del día de hoy Que no olvides suscribirte Y darle un like Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chao Y bueno amigos Ya para concluir Esta parte de las tarjetas Yo sinceramente Las pienso dejar En su bolsita Ya que pues bueno No sé si en algún futuro Valgan estas tarjetitas Pero al parecer Sí Siempre y cuando Las tengas En su envoltura Si en algún futuro Nos llegaran a salir Repetidas Con mucho gusto Las voy a sacar De su empaque Y se las voy a mostrar Pero esta colección Sí quisiera Que no me salieran Repetidos Y que con mucho gusto Hacer toda la colección Y pues bueno Todas en sus envolturas Así que pues bueno Esa es mi decisión Esperemos tú también Tomes la tuya Y que pues bueno Las disfrutes Porque están Super chidas Oye perro ¿Y por qué no te come Los voilá? A huevo wey A huevo que si me chingo Uno wey Están re buenos wey Uh-huh ¿Y por qué no te come ¿Y por qué no te come